El sanatorio Durán era una clínica, un hospital especializada para atender todos los casos graves de tuberculosis. En una de las ciudades más antiguas de Costa Rica, nos topamos con uno de los sanatorios más terroríficos que puedan existir. Sus leyendas dentro de él son numerosas, al igual que sus apariciones fantasmales, sus ritos satánicos y su historia de tragedias y torturas. El sanatorio Durán ha sido durante décadas y lo seguirá siendo el lugar más rodeado de leyendas y comentarios sobre apariciones en Costa Rica. El sanatorio ahora es un parque recreativo, pero su visita no es para cualquiera, porque dicen, dicen que ahí espantan. Como les digo, amigos, era un gran hospital, un hospital de primer mundo, que podían albergar hasta 300 enfermos de tuberculosis. Hoy en día es un parque recreativo donde mucha gente va y disfruta de la naturaleza y del lugar. Honestamente, yo soy un poco escéptico ante este tipo de cosas. A ver, yo nunca he tenido una experiencia paranormal, pero honestamente no quisiera vivirla. Es un lugar ya muy icónico, se le han hecho muchos reportajes y documentales y pues hay fotografías donde se alcanza a ver algún fantasmita por ahí. Me tiene muy emocionada esta visita, pero no la quiero hacer solo, evidentemente. Así que vamos a elegir a tres ganadores, tres personas que van a asistir conmigo al sanatorio Durán. Vamos a elegir a dos de los tres ganadores de la lista de las personas que ya adquirieron su chema. Esta chema oficial tan bella, tan hermosa que tú has hecho el favor de comprar. Va a ser un sorteo entre solamente las personas que compraron la playera. Se saca a dos ganadores y el otro lo vamos a sacar en este video. Entonces, si tú ya tienes la chema, tú ya puedes participar. Si no la has comprado, no importa, porque este sorteo se hará el 25 de abril. Todavía tienes chanza. Entonces, el lunes 25 de abril se hará el sorteo ante las personas que adquirieron la chema. Se sacan a dos ganadores, va a ser totalmente al azar. Y pues listo, ya tenemos dos elegidos. Y el tercer ganador lo vamos a elegir en este video. Comenta este video y dime por qué quieres ser tú este ganador, este tercer ganador. Y acompañarme a la experiencia de sanatorio Durán. El comentario que tenga más likes será el ganador. Obviamente, este comentario será por una persona que ya esté suscrita a mi canal y que me siga en todas mis redes sociales. Es lo único que te pido. Entonces, amigos, ya se la saben. Si ya tienen la chema, pues ya van a poder participar ustedes tranquilos. Pueden ganar. Si no la tienes aún, no te preocupes. Tienes hasta el domingo para comprarla porque el lunes será la rifa del sorteo. Algo bien importante que mencionar. Yo a los tres ganadores lo único que les pido es estar en el sanatorio Durán. Ahí nos vemos, nos tomamos la foto y participamos en toda esta experiencia. Va a ser una experiencia guiada por gente que les sabe a esto de lo paranormal. Y pues yo pago tu entrada. Tú nada más encárgate de estar ahí. Que por cierto, si tú conoces o tú eres parte de la administración del sanatorio Durán, me encantaría comunicarme contigo. Para todas estas personas que quieran adquirir la chema oficial de Cesarín en Tiquicia, manden un WhatsApp a este número y pues ahí díganle, oye, me urge mi playera porque, mae, quiero ir al sanatorio. Aparte es un muy bonito recuerdo la chema, ¿no? Así que, amigos, vámonos. Vámonos al sanatorio Durán. Estoy completamente listo, no le tengo miedo. Bueno, sí, poquito, pero no importa. No se crean, no le tengo miedo, pero siento que va a haber cosas interesantes. Sobre todo el tema de la energía, siento que se va a percibir. Y, ay, Diosito, me da mucha ansiedad. Cada vez falta menos para mi viaje a Costa Rica. Estoy completamente listo. ¿Qué más me falta? Díganme en los comentarios. Ya tengo, ya conoces tú la ruta. Tengo, según yo, todo listo. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Mil gracias a toda la gente que ya tiene su chema oficial de la ruta de Cesarín en Tiquicia. Y a toda la gente que me demuestra su apoyo a través de muchos comentarios muy bonitos. Suscribiéndose a mi canal, siguiéndome en todas mis redes sociales. En fin, esas son maneras muy bonitas de demostrar el apoyo. Amigos, Pura Vida, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Yo soy César y que Dios siempre me los bendiga. Bye, bye.